Hola a todos, hoy os voy a dar una lista de los tres mejores impresoras del mercado en relación calidad-precio, yendo desde la más barata hasta la más top. Para comprobar los precios exactos actuales, os he dejado además los enlaces directos a Amazon en la descripción y en comentario fijado. Así que dicho esto, ¡comenzamos! Impresor HP Desget 2720E Precio actual ronda los 55€ Si andas justo de presupuesto, esta opción es ideal, porque presenta una gran cantidad de funciones. En cuanto a la conectividad, presenta conectividad Wi-Fi o conectividad por USB. La tecnología de impresión es térmica en este caso, y su velocidad máxima de impresión en blanco y negro es de 7,5 páginas por minuto, lo cual no está nada mal, mientras que la impresión, la velocidad en color es de 5,5 páginas por minuto. Además, en cuanto a sus funciones especiales, presenta impresión desde dispositivos móviles, escáner y copiadora. También presenta impresión a doble cara manualmente, y la podéis encontrar en color blanco y negro. HP Envy 6020 Precio actual ronda los 105€ Esta impresora es la mejor calidad precio que hemos traído hoy, con una tecnología de impresión por inyección de tinta. Presenta una velocidad de impresión superior a la impresora anterior, en este caso 10 páginas por minuto en blanco y negro, y su velocidad en páginas de color es 7 páginas por minuto, lo cual no está nada mal. Presenta dos funciones especiales, en este caso escáner y copiadora. Su conectividad es por Wi-Fi. También podéis imprimir desde un móvil con la aplicación HP. Simplemente la instaláis y podéis imprimir desde vuestro smartphone. Y en cuanto al color disponible, esta impresora la podéis encontrar exclusivamente en blanco. Por tanto, por este precio, esta impresora es una opción completamente ideal. Epson EcoTank ET2812 Precio actual ronda los 200€ Esta impresora es la mejor que hemos traído hoy, y es que realmente por su precio merece mucho la pena. Destaca su velocidad máxima de impresión, y es que en blanco y negro llega a imprimir 33 páginas por minuto, mientras que en color llega a imprimir 15 páginas por minuto. Su tecnología de impresión es por inyección de tinta, su conexión es Wi-Fi, se puede conectar también con el móvil mediante su aplicación Epson Smart Panel, y además voy a destacar que sus cartuchos duran mucho. Por tanto, es probable que te ahorres bastante dinero en cartuchos, aunque tengas que hacer una mayor inversión inicial en esta impresora. En cuanto al color, esta impresora la podéis encontrar exclusivamente en negro. Entonces, a modo de resumen, la mejor impresora económica del mercado sería la primera que hemos enseñado, la HP Desket 2720, ofreciendo muchísimas funciones por un precio realmente económico. La mejor impresora calidad-precio que hemos traído es la HP Envy 6020, ya que por aproximadamente 100 euros estáis obteniendo una impresora muy top. Y la mejor impresora que hemos traído hoy de una calidad excepcional es la Epson EcoTank ET2812. Así que espero que os haya gustado este análisis, que me dejéis en comentarios si conocéis alguna más o tenéis alguna recomendación, incluso si queréis algún otro vídeo. Y nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.